La secretaria del Departamento de Obras Públicas del Gobierno de Puerto Rico, el ingeniero Eileen Vélez Vega, firmó hoy un acuerdo para atender el mantenimiento de las carreteras estatales bajo la demarcación territorial de varios municipios. Este acuerdo con los municipios es una importante herramienta para atender la situación de mantenimiento de las vías estatales ubicadas en el suroeste. Le anunciamos el inicio del programa Impacto Vial PR2, el cual contempla asignación de fondos para ser destinados a atender el mantenimiento de las vías estatales. También se estarán firmando convenios de mantenimiento de áreas verdes que tanto necesitan nuestras vías y especialmente la PR2. Este presupuesto será asignado de forma equitativa y utilizando los rangos de cantidad de kilómetros de carreteras estatales por cada municipio. El mantenimiento de las áreas verdes, como hemos visto, se puede convertir en un problema de seguridad, por lo que tiene que ser continuo. No es que vamos a cortar y vamos a hacer esto una vez al año. Esto es continuo. Por su parte, el secretario de Estado, Larry Selhammer, sostuvo que estamos enfocados en la reconstrucción de Puerto Rico y en convertir en obras todos esos fondos federales que hemos recibido. Cada uno de nosotros vivíamos, que encontrábamos, que estaba abandonado. Y hoy, junto a cinco alcaldes, hemos logrado, y con la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, hemos logrado el poder satisfacer ese abandono que había aquí en la PR2 y en la región sur. Me alegra sobremanera que también se encuentren con nosotros los senadores del distrito, tanto Ramón Ruiz como la vicepresidenta del Senado, con el Estado para poder ejecutar esta obra que, a mí me parece, tiene una correlación con la reconstrucción de Puerto Rico. El alcalde de Yauco, Ángel Luis Luigi Torres, quien fue el anfitrión de la actividad, indicó que por mucho tiempo la PR2 en jurisdicciones de Guayanilla-San Germán ha sido olvidada en términos de deshiervo y mantenimiento preventivo. Yo le agradezco profundamente a la secretaria de Obras Públicas, al director ejecutivo, que hayan aceptado y nos permitieran ser parte de esta alianza para darle mantenimiento a la PR2, que como todos los que están aquí, todos los que transitamos, por ejemplo, en términos del alumbrado, llevamos más de cuatro años con el alumbrado oscura. Yo quiero agradecer, está por ahí el compañero Pellifier Yaucano de aquí, de las autoridades eléctricas, a nuestros senadores que desde el día uno han tenido ese diálogo para poder colaborar con este servidor, con nuestra ciudad, específicamente el crear la comisión para atender esta situación del puente de la número 2. Nosotros lo recibimos con brazos abiertos. Hoy el director ejecutivo de carretera va a tener muchos inspectores, muchos supervisores del proyecto del puente de Cambalache, ¿verdad? Así que lo que tradicionalmente son uno o dos, ahora va a ser una comunidad completa de casi 200, dos senadores y un alcalde, que vamos a estar muy pendientes, ¿verdad? Antes de su entrada el puente de Yaucoplaza se ha dilatado mucho, ¿verdad? Y pues esperamos que en esta ocasión no ocurra para esta comunidad. Yo estoy muy agradecido, tanto de la secretaria como de usted, que cuando tocamos las puertas, como a mi gobernador, Pedro Pierluisi, y le dejamos saber que llevábamos un año en proceso con Federal Highway, que llevábamos un año en proceso de asignaciones de fondos, no dudaron ni un segundo. Tan pronto juramente de que esto se pudiera cumplir, que se adjudicara la subasta y que hoy se firme este contrato. Así que no quiero extenderme, pero quiero agradecerle a toda esta comunidad, como dice el compañero alcalde de Guayanilla, ¿verdad? Que es tierra de valientes, pues Cambalache, son gente valiente, luchadores, que han pasado por mucho y están aquí con nosotros. Así que agradecido de esta alianza, que sea la primera de muchas para nuestra ciudad, que tanto necesita en términos educativos para nuestras escuelas, en términos de carretera y en términos de desarrollo económico para nuestros cascos urbanos. El programa de impacto vial en su primera fase está impactando cuatro lados de la vía para un total de 172 kilómetros de carretera, unas 43.1 kilómetros por lado de vía, en los cinco municipios por los que discurre la PR número 2. Este acuerdo incluye una planificación en conjunto con los alcaldes de los municipios mencionados, para atender más áreas, además de contar con la colaboración de equipos, vehículos, personal y seguridad. Allí también el director ejecutivo de carreteras anunció ya la subasta de 4.8 millones de dólares para la construcción del puente, que da acceso a el barrio Cambalache de Yauco, donde más de 200 familias se están viendo afectadas luego de los temblores. Y es para mí un placer anunciarles hoy que la subasta para el reemplazo del puente aquí en la PR-359 ya se adjudicó y traigo el contrato desde San Juan para que la secretaria lo pueda firmar y comencemos ya esa obra tan importante. Esta es una inversión de 4.8 millones, el alcalde, para que sepa ya lo importante, los arbitros que va a generar esto en el municipio, una obra tan importante acá, ¿verdad? Para acelerar el proceso, esto va a llevarse a cabo a través de un diseño de construcción. El contrato se lo otorgó a las piedras construction. Y ya esperamos que con la firma de la secretaria, el Notice to Proceed esté en las próximas semanas ya dándose las instrucciones para en mayo comenzar ya la obra y en un año ya esté este puente construido. Esto es Eferradio, radio en su red social. Con el auspicio de Taller Caraballo 222-41-20 en Yauco. La nueva reina Bakery 25 de julio 437-0244. El desvío número 1 en Yauco 856-2215. Café Bakery en Yauco 856-8269. El desvío 2 en Lajas 827-8422. M&M Auto Service en Yauco 267-3136. Y Gemeros Auto Park 913-0000.